Noche de luna era aquel momento Me hablabas cosas lindas y quiero oírte otra vez Noche de luna era aquel momento Me hablabas cosas lindas y quiero oírte otra vez Quiereme despacito, dímelo en secreto Pero si no me gusta que en vos hay tan negras Quiereme despacito, dímelo en secreto Pero si no me gusta que en vos hay tan negras Quiereme despacito, dímelo en secreto Pero si no me gusta que en vos hay tan negras Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas Así soy delicada, como el vaso de estar Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas Así soy delicada, como el vaso de estar Quiereme con locura, amame con paciencia Pero si no me gusta que en vos hay tan negras Quiereme con locura, amame con paciencia Pero si no me gusta que en vos hay tan negras Sabe que te deberás, sabe amarte de verás Aunque el mundo venga abajo, no importa ser tu dueña Sabré quererte de verás Sabré quererte de verás Sabré amarte de verás Aunque el mundo venga abajo, no importa ser tu dueña Sabré quererte de verás Sabré quererte de verás Sabré quererte de verás Aunque el mundo venga abajo, no importa ser tu dueña Sabré quererte de verás Sabré quererte de verás Saberamente te verás, aunque el mundo venga Bajo mi boca seré tu dueñal